Por eso queremos tener en buenas condiciones nuestras escuelas y estamos haciendo un ejercicio como este en más de mil escuelas en todo el Estado de México, que estaremos rehabilitando, que estaremos equipando, que estaremos entregando mobiliario para que mejoren sus condiciones. Y el día de hoy hacemos la entrega formal de este, que sería el número 25, porque todos están cumplidos, para que tengamos instalaciones dignas, bien equipadas, con las herramientas necesarias que requieren nuestras queridas maestras y maestros para estar reuniéndose, para aprender también, para seguirse formando y seguirse preparando, para brindarle una mejor educación a nuestros queridos jóvenes. De tercero de secundaria a primero de preparatoria, tenemos una deserción de más del 20% y es un reto compartido, en donde todas y todos tenemos un gran compromiso para que sean más los jóvenes que puedan seguir estudiando y que puedan continuar con sus estudios.